Música Huele el aroma de los billetes Acelerando el Mercedes 180 marca por las calles del verán Siente cuando el viento pega en tu frente La música por el ambiente Un norteño y una nueve para disparar Mira como ha crecido el muchacho De sombrero y porte italiano En caballo se ha de pasear Tengo y si no tengo lo busco y lo encuentro Es mi gusto y así me entretengo Para chamba siempre va a accionar Humilde siempre he sido y así me mantengo Mi palabra vale con los hechos Y botas áreas he de cargar Lodo entre vacas donde yo me muevo Hay corrales también cargo cueros Y los cueros me gusta pelar Porque lo prometido es el da viejo Su compita es la lira Música El del volante es mi compa toro Es un toro para las damas Y ninguna se le va a escapar Firmes el equipo no somos malandros Trabajamos dinero gastamos Y los gustos no sabemos dar Vegas después dejas allá por Chicago CDMX también nos jalamos Y Jalisco para cotorrear En fin es una cheve y ya me está esperando Chaparrita y super cargada Y la jura no me va a alcanzar Humilde siempre he sido y así me mantengo Mi palabra vale con los hechos Y botas áreas he de cargar Lodo entre vacas donde yo me muevo Hay corrales también cargo cueros Y los cueros me gusta pelar Música 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 Música